¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver la actividad del día de hoy, lunes 15 de febrero. Antes de iniciar, no se te olvide, te recuerdo, no se te olvide la recomendación que les hice en el envío de consultores en el sentido de que repasen las series, la serie del 2 o como quieras llamarle, la tabla del 2, 2, 4, 6, 8, 10 pero empezando de números que no precisamente correspondan a la tabla del 2, por ejemplo, 31, 33, 35, 37 o 93, 92, 95, 97, 99, etcétera. También la serie del 3, la serie del 3, 3, 6, 9, 12, etcétera. Y luego, pero también comenzando de otros números, no precisamente hasta el 3 por 10, 30 y también luego yéndose hacia atrás, o sea, restando de 2 en 2 a partir de diferentes cantidades y restando de 3 en 3 a partir de diferentes cantidades. Ok, entonces iniciamos la secuencia 19 donde el aprendizaje esperado es lee datos en gráficas circulares. Este tema ya vimos algo parecido, pero en cuanto a la representación y construcción de gráficas circulares. Ahora es lee datos en gráficas circulares y aquí tenemos en el primer punto los jóvenes del año 2010. En la parte verde corresponde a todos los jóvenes y en la parte derecha dice de dónde, de qué edad, qué edad abarca, de 12 a 14 años, de 16 a 19, de 15 a 19 y de 20 a 24 y de 25 a 29 años. Y en la parte azul es otros rangos de edad. Recuerda que el total de una gráfica, no hay que olvidar que corresponde al 100% y que también, y que también para calcular qué porción del círculo corresponde a cada porcentaje, pues también se relaciona con los grados de una circunferencia que son 360, no hay que olvidar eso. En este caso no es muy necesario porque ya están hechas, ya tienen los datos, pero sí es necesario recordar ese aspecto. Entonces, en el inciso A, te pregunta de qué edad a qué edad abarca la categoría jóvenes de la gráfica. En el inciso B, calcula la población de México en el año 2010 de dos maneras distintas, a partir de los datos en el círculo de la gráfica y a partir de la cantidad de jóvenes entre 15 y 19 años de edad. En el inciso C, las respuestas del inciso anterior no son iguales, pero sí cercanas explica a qué se debe. En el inciso D, de acuerdo con la gráfica, en el 2010 había 6.7 millones de jóvenes entre 12 y 14 años de edad. ¿A qué cantidad sin punto decimal equivale? 6.7 millones. Y bueno, pues ya sigue en el inciso E. En el 2010, el número real de jóvenes entre 12 y 14 años era de 6.666.175. ¿Por qué se anotó en la gráfica? 6.7 millones y no 6.6 millones. Ahí tú analiza y contesta. Y por último, el inciso F. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso sería todo. No se te olvide ver qué hay en la parte izquierda donde dice más ideas. Ahí es muy, muy importante. No olvides repasar tus series. Así es, practica con alguno de tus familiares para que se te haga un poquito más, más divertido. Nos vemos en la segunda parte de esta clase, en el segundo video para que verifiques tus respuestas. Hasta luego.